¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una condición de vida diferente. Justo cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, tienen que pasar 23 cromosomas de cada lado. Y el error genético ocurre ahí, cuando un cromosoma de más se va a este óvulo. Y ahí es cuando ocurre la trisomía 21, la de traslocación o el mosaicismo. Por cada 780 nacimientos, uno nace con síndrome de Down. Por cada 10 nacimientos que hay, 9 nacen con cardiopatías, en el caso del nacimiento con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down hacen todo, todo igual a los niños regulares, pero lo hacen más lento. Este retraso cognitivo con el que ellos nacen, esta generación de patologías que tienen ellos por este cromosoma de más que se va, hace a que el niño no desarrolle su sistema olfativo, su sistema auditivo, su hipotonía, nacen precisamente ellos con hipotonía, porque no llegan a restaurarse bien todo el desarrollo del nacimiento del bebé. Los niños con síndrome de Down son unos niños que aprenden de manera visual, ellos aprenden por los ojos. Con el paso, con la rehabilitación, con todo el proceso que se hace con ellos, llegan a alcanzar el proceso de aprendizaje auditivo, que es algo muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!